Tenemos curso en decoración de eventos y montajes, sería el lunes, miércoles y viernes de 5 a 9 de la noche. Desde este pasado 9 de enero, el Centro Tecnológico Che Guevara de la ciudad de Somoto dio inicio con el proceso de matrículas para jóvenes estudiantes de nuevo ingreso y otros alumnos que desean continuar sus estudios en educación técnica. Los requisitos para acceder es la copia del diploma de bachiller, en caso para los técnicos, superior o si no con su tercer año aprobado, también puede aplicar a los diferentes turnos que nosotros tenemos, que tenemos matutino, vespertino, nocturno, sabatino, dominical. Tenemos administración, contabilidad, gestión aduanera, técnico especialista en banquifinanza, técnico especialista en programación, tenemos técnico general en pastelería y panadería. En este centro de formación técnica, los estudiantes tienen la oportunidad de combinar la teoría con la práctica de sus conocimientos para lograr convertirse en un técnico profesional. De venir aquí a aprender, esas son las que me llamaron la atención, esas carreras, para después trabajar más adelante en eso o si me toca viajar, entonces ya están aprendidos de eso. Carreras que duran de uno a dos años, entonces eso permite que agilizar un poco más el proceso de manera profesional, igual a los diferentes, o sea, existen oportunidades laborales que están contratando a gente que son técnico, no que necesariamente que tengan la licenciatura. Desde ya se preparan las condiciones para recibir una gran población estudiantil. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.